Cerro nevado, porte, cerro nevado, vida y va, canto, venado y caracú. Revolviendo y revolviendo, vida y vacando, venado y había sido, mi cuñado, ya había sido, mi cuñado y caracú. Así, las manos de arriba, las manos de arriba, que vive el ecuador. Voy a cantar, por la cuchilla, voy a cantar, por la cuchilla, yo me iré, por la quebrada caracú. Compadre Oscar, rocaña, compadre Oscar, caña, vamos acá, Cerro y Venado, vamos acá, Cerro y Venado, hay caracú. Empeñando el sombronito, me voy volviendo, empeñando el sombronito, me voy volviendo. A la capital yo vengo, por tu cariño, a la capital yo vengo, por tu cariño. A ver el sombronito, así, 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 las manos de arriba, las manos de arriba. ¡A la capital yo vengo, por tu cariño, a la capital yo vengo, por tu cariño, a la capital yo vengo, por tu cariño. Soy señores y de los buenos, pero estando en esta tierra, quitenos ahí.